Y este mismo vestido lo tiene Karime de la Casa de los Famosos, entonces vamos a hacer twins. Esto es lo que me mandaron de mi casa, vamos a hacer un haul de todo lo que pedí. Estoy muy emocionada por abrir este paquete, la verdad es que ya llevo días esperándolo, así que vamos a ver qué pedí por acá. Ok, pedí cuatro cositas y vamos a verlas todas. Empecemos por la estrella de la noche que es esta pala Animal Print. Que la verdad es que caí en la tendencia, está súper padre y así es como se ve. Yo la pedí en talla XS, es una falda completamente larga, 10 de 10 la calidad. Y está bien suavecita la tela y delgadita, así que está perfecta ahorita para terminar como el verano y todo eso. Lo siguiente que pedí es una blusita súper bonita, está padrísima. Tenemos código de descuento que se los voy a dejar por aquí para que ustedes también hagan sus pedidos en mi casa. Por penúltimo pedí este cover up para la playa. Es un sunset divino, cover up 10 de 10. Y por último, pero no menos importante, es este vestido que está perfecto ahorita para el verano o para ir a la playa o algún evento que ustedes tengan. Vean, está divinísimo, muy bonito y de muy buena calidad. Me encantó estos colores, como que me van muy bien. También tienen así este detalle como de flor o tipo tie-dye. Lo pedí también en XS. Y si quieren un try-on haul, yo se los puedo hacer y nos vemos en la próxima. Cuéntame cuál fue tu favorito de todo esto. Bye. Bye.